Ya no salen palabras, solo pico botones Hace tiempo que mis ojos no ven lágrimas Antes galones, antes escalones Saqué matones, dos más cabrones Toquetejones Me gusta el oro y todo lo que brille Todo lo que pueda gastar antes de que me retire Porque todo me aburre Porque me pone contento Y me conecto solo con lo que al resto le actúe Siempre me dan ganas de lo que no puedo en el momento Así soy de pinche terco Así soy, así querrán ser todos tus cuercos Así ni si ni si no, si va a joder tus cuertos No soy un signito, esa mierda ya no sueño Creo en lo que veo y en mi propio empeño Creo que podría consumirlo todo como se consume el año Pero ya no me llama eso de hacerles Porque sé que el daño solo me lo causo yo Y me quedo solo y negro como una pantera Aunque no se diga nada, la verdad está afuera Aunque unos lloren y otros se rían Lo mismo les espera La mierda de la esfera Capesta y que se esfuma No es por amor, es trauma Y solo ella la vacuna Más veneno para contrarrestar el primero Se presta un nuevo ciclo adictivo Una nueva rutina Chapter 1, nivel 1 Y le pongo en lo difícil Aunque nunca he jugado a juegos Soy un burro Ni espero el turno Búho nocturno Garra directo al desayuno Vivo de noche viéndote en sueños Y así por live lo juro Y así recibo el año con un churro tocho De los restos de lo que me fumé Durante el 2018 Con el Gertrude Sion, el Torture y un Dixen Para grabarme un cacho Escribo mientras zurro Escribo los susurros Rutinario mientras lo pacturo Mientras hago todo lo que hago Apurro y más Apestas siempre pensándote Y tú puros problemas que me traes Pero valen la pena Si no, no sería Mendoza Paz La mera curma que cuando se sube nada cae Simón, estabilidad Estabilidad que nadie trae Están tocando Abrele la ventanilla a ver que trae Si no conviene, fuck off, bye Ojos de cara de Levine Pero la piel de cocotrilo Por eso voy siempre a cuchillo Tabaco pa' enfocar bien donde tiro Nervios fuera no ocupo tus ramos de estilo Yo nací con hilos Viendo los hilos Luego tijeras de mi comi Sin decir ni una palabra destapa otro fori Traigo la máscara de Lonnie Alone no nebra ni aunque a menudo no haya nadie all around me All around me, all around me Fuck death with my homies With my homies, smoke death Like a comic, like a comic, felt death All around me, all around me Fuck death all around me, all around me Fuck death with my homies, with my homies Smoke death like a comic, like a comic, felt death All around me, all around me Oh yeah